¿Viste que se inventó lo del hospital y que dejó a mamá en la playa? No, papá, escúchame. La mamá se murió de un cáncer. ¿Hay que dormir? No, no quiero. ¿Entiendes? No me gustan los porotos. No, pues sí, pero no, pues le digo que es el hospital del Quisco. ¿Cómo no? Ya sabes, si yo mismo la traje, pues. Vámonos de aquí. Y no ha cambiado en nada. ¿Y quieres que cambie? Mi hijo parece que le dio el buen gusto del padre. Pero qué galán. Tienes los ojos como el mar. Pobre del que mire y no sepa nadar. Que tu mamá era tan simpática, tan... 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 tan bueno y tan caliente que era así. ¿Tú tienes hijo? Papá, yo soy tu hijo. Y mi hijo es tu nieto. ¿Y entonces dónde dejé tu madre? Creo que sé dónde puede estar la mamá. No, ya no existen caballeros como usted. No, pues ya no quedamos. No, ya no. No, ya no. No, ya no. No.